Al día es presentado por Steinberg Loffer, te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Gobernador McMaster listo para su segunda toma de posesión. El gobernador Henry McMaster jurará su cargo por última vez durante la 98 ceremonia de inauguración del Estado. Al término de este próximo mandato, McMaster se convertirá en el gobernador que más tiempo lleve en el puesto durante 10 años. Senadora de Carolina del Sur, Mia McClough, anunció su retiro del Partido Demócrata. Mia McClough, senadora estatal por el Distrito 22, anunció que se retira del Partido Demócrata de Carolina del Sur. He decidido dejar el partido de Carolina del Sur porque ya no defiende los valores que mis electores y yo apreciamos, dijo en un comunicado. Abren convocatoria para trabajar en los parques de Charleston. Parques y recreación del condado de Charleston busca empleados para la temporada de verano en diferentes lugares. Los puestos disponibles son para trabajar en la playa y en el parque acuático salvavidas, también como consejeros de campamento, asistentes del parque y más. Parques y recreación del condado afirman que estos puestos son ideales para que adolescentes, estudiantes, profesores y jubilados aprovechen al máximo el verano adquiriendo nuevas habilidades. La edad mínima para solicitar un puesto es de 14 años. Puente Woods Memorial entró en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El Woods Memorial Bridge, que conecta el centro de Belfort con Ladies Island, comenzó a formar parte de una compañía especial. El emblemático puente giratoria fue inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos el 6 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!